de la plataforma de facebook de el corpus tv nos encontramos con josé santo cepeda en una labor ardua que se está haciendo aquí en la comunidad de la laguna perteneciente al municipio del corpus al fin se les hizo el sueño y realidad de esta huella buenos días buenos días buenos días como se sienten ahorita toda una comunidad entera participando en este proyecto tan anhelado nosotros nos sentimos muy contentos contentos porque esta fue un sueño que ya mucho tiempo se ha hecho las gestiones y no se había hecho realidad pero ahora sí ya es una realidad pues yo le agradezco como un líder de este lugar al alcalde municipal porque me ha escuchado él a mí esto pues más que todo porque aquí lo que está haciendo la alcaldía es dando el material y toda la mano de obra la estamos poniendo nosotros todo el personal que trabaja está trabajando de mano voluntaria sólo aquí se está pagando sólo los albañiles eso es todo de ahí todo medio mundo aquí estamos trabajando por primera rotación estamos haciendo un día de trabajo por persona un día y el de buena voluntad está viniendo 1 2 y 3 días ya eso ya le queda como de un compromiso a la persona si él dice yo voy a venir mañana pues hermano veniste bienvenido aquí estamos bueno de repente hay días que construimos el primer día hicimos 31 metros el lunes el lunes el martes hicimos 30 metros el jueves hicimos 28 metros y llevado al llevado este sabemos esta cuesta ha sido un dolor de cabeza en pleno invierno y de todo el tiempo esto ha sido todo el tiempo aquí puedes ahorita el la ruta del bus que tenemos para la zona no viene ahí se queda atrás se queda mejor digamos aquí en apinto porque aquí las cuatro comunidades estas no tienen acceso por esta cuesta es muy áspera entonces el dueño del mundo no se da por es mucho el gasto que hacen que va a gastar y después correcto entonces esa es la lucha de todos los habitantes nosotros arreglarle la carretera a través de todos unidos para que el carro y ella está un bien común y va a tener las comunidades aledañas al tener arreglado con estas huellas el bus ya va a pasar y ustedes ya van a tener otra vez ese transporte de repente algo otros también que aquí vienen con sus carros a vender cosas les toca subir aquí y salir agua fría de agua fría les toca pasar por aquí van a salir a guaniquil van al cuerpo concesión de maría este es una carretera que a ellos también les conviene entonces como lo cual el pedazo de huella que está hecho en guatales que yo yo como ciudadano y de aquí de la laguna yo lo tomo en cuenta de que me sirve muchísimo a mí porque por aquí salgo yo para choluteca entonces lo mismo salgo aquí para aguaje es una carretera que ya a partir de nueva esperanza para allá estén mal estado nosotros estamos preocupados más que todo por el bus que venga aquí a dejar todo el negocio porque si usted puede ver en esa rampa hasta ahí viene el de culo a dejarla el negocio a la gente que de los pequeños mejoros bueno desde lo que esta carretera que que es de juaniquil hacia guaje este es el pedazo de carretera que le ha dado dolor de cabeza a cualquier persona para que entre a esta comunidad y como lo digo de repente esta comunidad de la laguna ha tenido como un mal récord una mala fama pero yo que tengo 52 años de vivir y que aquí nací hoy puedo decir que mi comunidad usted puede venir a pasear a la hora que quiera y aquí se puede estar a la hora que quiere en la calle y aquí no pasa nada ahora gracias al señor que dios puso la mano y hoy sentimos todos los habitantes nos sentimos felices hermanos en principio del corte como pueden ver en las imágenes ya se están en ejecución este tan anhelado proyecto de las huellas y que viene a beneficiar no sólo a esta comunidad de la laguna sino que viene a beneficiar a todo el sector que se comunica en esta área llámese a lo que es en la parte de la esperanza hasta el sector del aguaje que se dan la vuelta por el sector de san juan arriba y ustedes ven que también habían sido afectados con la unidad de transporte porque esta cuesta no la podían subir si ahora enhorabuena ya va a poder subir el transporte a esta área y cabe mencionar que este es un sector que es productora de frutas aquí en el lo que es el municipio del corpus que la venden hacia lo que es la ciudad de cheloteca y entonces enhorabuena nosotros ya comunicando como medio de comunicación que este sector está unido entre cuatro comunidades para poder finalizar este proyecto de enguellado que están en conjunto la población y la alcaldía municipal presidida por el alcalde luis andrés rueda villina y lo que tenemos para informar desde el sector de la laguna perteneciente al municipio del corpus volver